El programa desde el Ministerio de la Mujer, un programa en este caso que dirige nuestra licenciada Nancy, compañera de aquí de edificio y compañera también como mujer, como madre. Como gobernación tenemos un compromiso, no solamente con toda la población, pero básicamente con la mujer. La mujer es quien forma, la mujer es quien dirige la familia y además de eso somos más del 50% de la población, pero parimos al otro 50% y estamos casadas con el otro 50%. La violencia contra la mujer tiene que desaparecer. Nosotras somos autónomas, somos dueñas de nosotras y de nuestro cuerpo. Nadie puede decidir por nosotras, al contrario, nosotras, mientras la familia crece, decidimos por la familia hasta que también son autosuficientes y saben lo que tienen que hacer en el caso de los hijos, las niñas y los niños. El centro de la familia, nosotros acá le damos la bienvenida a las delegaciones que vienen desde otras provincias a acompañarnos a hacer ese lanzamiento aquí en nuestra bella Villa de la Sortecia, Monseñor Noel, centro del país, quizá una de las provincias más bellas que tenemos. Madre de las aguas, ecoturística, bienvenido, que se sientan bien aquí en nuestra provincia. Díganle a la ministra, que no tenemos el placer de tenerla, pero que en los próximos días esperamos también recibirla. El Monseñor Noel, vivir sin violencia es posible.